Buenas tardes, pues vamos a continuar con los talleres. En los talleres previos ya se presentó cómo implementar el módulo router del sistema Mozzinetti. En varios de los talleres ya se indicó cómo hacer una configuración previa de este módulo router para que se comporte como un punto de acceso. Y en esta presentación vamos a dar inicio al tema de redes mesh. En una red mesh lo que buscamos es conectar diferentes de estos módulos ruteador de los que hemos estado hablando en los talleres previos. La idea es comunicarlos entre ellos de manera que cada uno de los usuarios que tengan conectados ya en su red local puedan también comunicarse con otros usuarios que estén comunicados o conectados a otro ruteador. Entonces, en esta presentación vamos a hacer la configuración de un ruteador maestro. Básicamente es un ruteador que nos va a permitir dar direcciones IP a los dispositivos que se conecten a la red. Vamos a configurar un ruteador cliente y vamos a hacer una conexión mesh. Esto es crear una conexión entre los routers para que puedan intercambiar información. Recuerden, el objetivo principal es interconectar estos ruteadores para ampliar la cobertura de la red de manera que haya más dispositivos que puedan comunicarse. Vamos a comenzar en esta presentación. Únicamente se van haciendo, digamos, mencionando los pasos que se deben de configurar, pero hay un video al respecto al final que ustedes pueden revisar. Y la intención es aquí explicar los pasos, la secuencia en que hay que ir configurando los módulos router. En este caso vamos a necesitar ya tener dos previamente configurados. Aquí, por ejemplo, optamos por un ruteador que ya tenemos implementado una Raspberry. También utilizamos un router comercial, pero ya tiene instalado OpenWRT. Entonces vamos a empezar con el que llamaremos ruteador maestro. De la siguiente manera. Lo primero que vamos a hacer es utilizar la interfaz Lucy. Vamos a entrar a un navegador en una computadora de configuración que tengamos. Aquí ya previamente está conectada, por ejemplo, la Raspberry que ya está funcionando como router. Entonces, entramos al navegador de nuestra computadora de configuración y ahorita no tiene configurado ningún password. Así como lo hemos estado viendo en los otros ayeres, no se ha configurado ningún password. Nada más basta con darle login. Y vamos a estar en esta otra interfaz gráfica en donde tenemos cuatro menús. Ahí vamos a Network. Vamos a ir a la parte de interfaces y lo primero que vamos a hacer es configurar la red LAN. Hemos mencionado que los dispositivos se agrupan en una red de área local y entonces eso lo vamos a configurar en este menú. Vamos a agregar el botón de Edit. Bueno, vamos a presionar más bien. Y aquí lo único que hacemos es agregar las direcciones IP necesarias. En este caso estamos utilizando un prefijo de red que es el 192.168.1 y vamos a ir nombrando los elementos. En este caso nada más es necesario nombrar a los ruteadores. En este caso le vamos a poner la dirección 2 al router maestro. Entonces también configuramos la máscara de subred. Estamos indicando los primeros tres números como el prefijo de red. Y por ejemplo, las otras direcciones se pueden quedar con los valores que vengan por default o incluso se puede dejar algunos parámetros en blanco tal como aparezca en la configuración que se ofrece una vez que abrimos luz. Entonces aquí el importante es agregar la dirección IP del router maestro. Después vamos a cambiar de pestañita. Hay otra pestaña que se llama ahí en esa misma sección Firewall Settings y ahí hay otra que se llama DHCP Server. Entonces esta opción de servidor de DHCP es el que va a habilitar la función de que este ruteador pueda dar direcciones IP a los dispositivos que se unan a la red. Entonces lo vamos a habilitar y se puede agregar un conjunto de números de los cuales se pueden ir tomando para ir asignando a los dispositivos que se conecten. Hasta ahorita nada más tenemos configurada la red LAN. Cualquier dispositivo que entre va a entrar esta LAN, perdón, que les reitero son los primeros tres números, es el nombre de la red y este el número que le va a asignar a cada dispositivo. Entonces esto nos va a permitir que los usuarios puedan entrar y compartir contenido. Entonces vamos a agregar este punto de acceso. En los otros talleres también se fue indicando cómo hacer esto, pero lo vamos a retomar ahora. Ahora entramos igual, como dijimos, estamos en el navegador ya trabajando. Vamos ahora a la pestaña que dice Network. Hay una opción que dice Wireless y ahí vamos a poder ver nuestra interfaz inalámbrica que en este caso hace referencia a la tarjetita que tiene conectada nuestro ruteador. Entonces ahí vamos a seleccionar ad. Ahí vamos a tener una configuración general que vamos a dejar así como está. Únicamente se puede agregar el canal de comunicación que vamos a usar, pero se puede dejar así como viene. Y lo que vamos a configurar nosotros es la parte de abajito que es la configuración de la interfaz. Y aquí no lo pongo junto porque las imágenes quedan muy pequeñitas, pero esto se muestra en la misma página. Y aquí lo importante para crear el access point es seleccionar en el modo access point y ahí vamos a poner el nombre con el que se va a anunciar nuestra red. En este caso estamos utilizando mi guión bajo red y lo vamos a asociar a la LAN que acabamos de configurar. Entonces aquí selecciono LAN, Save and Apply para que se guarden esos cambios. Y si todo va bien, van a ver ustedes aquí agregada una nueva interfaz de red. Aquí está el nombre con que se anuncia mi red y aquí ya está habilitada. Se encienden colorcitos cuando ya está funcionando. Para probar que en efecto ya hay un access point al que se pueden conectar los dispositivos, lo que hacemos es con otro dispositivo, en este caso una computadora personal que tiene capacidad de comunicación inalámbrica, buscamos a esta red que se llama mi red y nos unimos a ella. Depende del dispositivo que estén usando, es la forma en que les va a ir dando los pasos para conectarse, pero el primero es buscarlo y conectarse. La red no tiene ningún password, entonces podrían conectarse. ¿Cómo voy a saber que ya me conectó y que está bien? Bueno, lo puedes verificar utilizando la misma interfaz de Lucy cuando estás configurando el ruteador. Aquí va a aparecer, por ejemplo, aquí que ya se conectó este dispositivo. Nos dice que ya tenemos en esta red, que se llama mi red, ya tenemos un dispositivo con la dirección 200. Los primeros tres números, les reitero, es el nombre de la red y le asignó el número 200 a este dispositivo. Entonces ya tenemos, estamos acá, ya tenemos nuestra LAN, ya tenemos un punto de acceso, al menos ya tenemos conectada una computadora a esta red. Ahora, lo que me gustaría es que todos los dispositivos que se conecten a esta red puedan comunicarse con otra red que estuviera en algún otro lugar por ahí. Bueno, entonces vamos a agregar un punto Mesh para lograr eso. Vamos nuevamente a nuestra interfaz Lucy, vamos a Network, vamos a este, a Wireless nuevamente. Aquí ya no indico es Wireless. Y aquí, como vimos, pues ya tenemos este, el modo Access Point, que se llama mi red. Vamos a agregar una más en Ad. Se abre el menú, la configuración general la dejamos igual, para que se mantengan los mismos parámetros que hicimos anteriormente en el Access Point. Y aquí, en la parte de abajo, en la configuración de interfaz, vamos a cambiar el modo. Ahora vamos a ponerle que sea el modo 802.11s. Este modo me va a permitir que los routers puedan comunicarse. Y, ¿cómo se va a anunciar esta nueva red? Le vamos a poner mi Mesh, mi guión bajo Mesh, ¿no? Voy a guardar y aplicar. Y si todo va bien, aquí ustedes van a ver que ya se creó esta nueva interfaz que tiene como nombre mi Mesh. Y se va a activar, se va a poner un colorcito si ya está activa. Y bueno, ahí habrá terminado la configuración. Ahorita pues nada más tenemos un solo punto Mesh, entonces todavía no podemos verificar que todo va bien. Pero seguimos la configuración. Tomamos el otro router y vamos a hacer exactamente los mismos pasos que acabamos de hacer. Vamos a habilitar primero un Access Point y después una configuración en RedMesh. Entonces, igual, este dispositivo lo tendríamos que conectar mediante un cable de Ethernet a una computadora de configuración. En la computadora de configuración vamos a ir al navegador. Vamos a escribir su dirección IP. En este caso, a este le pusimos el mismo prefijo de red y le pusimos el número 1. Entonces, entramos y aquí le ponemos esa dirección. Igual nos va a pedir hacer un acceso. Nada más le damos clic en Login. Y ya estando acá adentro vamos a ir a las interfaces nuevamente. Recuerden, es Network Interfaces. Y le vamos a poner Editar para crear la RedLand, igual que hicimos en la otra. Entonces, aquí está Interfaces. Y la vamos a editar. Aquí, únicamente vamos a asignarle la IP. Igual los valores se pueden quedar como default. Es importante aquí en el protocolo poner que es una dirección estática para que nosotros podamos poner manualmente esta dirección y no la cambie. Entonces, aquí vamos a poner 192.168.1.1. Y aquí pusimos como un punto de acceso, o sea, para que toda la información que se esté generando, si va a salir hacia otro lugar, que el punto de acceso sea el otro router que estamos poniendo como un ruteador maestro. Entonces, esto se configura en la opción IPv4 Gateway. Entonces, ahí pusimos 192.168.1.2. Y en la parte de HCP Server, en General Setup, ahí vamos a poner que ignore el servicio de HCP, porque como les mencioné, únicamente el ruteador maestro es el que va a tener esta facultad de dar las direcciones IP a los dispositivos que se conectan a la red. Entonces, aquí le vamos a poner ignorar esta interfaz palomeando ahí. Vamos a guardar. Y bueno, pues ya tenemos configurada este router, o enrutador, o ruteador, con esta dirección. Ahora también le vamos a dar la posibilidad de que cree un punto de acceso para que los dispositivos puedan conectarse. Vamos a Network, a Wireless. Recuerden, estamos haciendo esto en la computadora que está conectada a este dispositivo y estamos usando su navegador. Entonces, aquí vamos otra vez a la interfaz de radio. Le vamos a poner agregar. La configuración general la dejamos igual para que se mantenga como las otras configuraciones anteriores. Y en la parte de abajo viene otra que se llama configuración de la interfaz. Ahí vamos a poner modo access point. Y el identificador va a ser igual este mi guión bajo red, que es igual al que habíamos configurado en el otro ruteador. Guardamos. Continuamos la configuración. Y aquí ya veríamos esta nueva interfaz que se llama mi red. Ya está aquí habilitada. Está en color indicando una potencia de señal recibida. Entonces, aquí ya tenemos nuestro punto de acceso para probarlo. Vamos a buscar ese nuevo punto de acceso que ofrece este ruteador. En este caso fue con un teléfono móvil. Y bueno, ya cuando se conecta, aquí aparece en las estaciones asociadas. Aquí si ustedes se fijan, aparece un signo porque recordemos que deshabilitamos la opción de DHCP en este ruteador, sino que las direcciones lo está dando el ruteador maestro. Pero no es que no tenga una dirección IP, que sí la tiene. Nada más que en esta interfaz no se muestra. Entonces, consultando el mismo dispositivo, podemos ver la dirección IP que se le asignó, que fue la 169. Hasta el momento, tenemos configurada la LAN en ambos ruteadores. Ambos ruteadores tienen un punto de acceso y ambos ruteadores en este momento ya tienen agregado al menos un dispositivo que quiere entrar a la red. Aquí está ya el número 200 y aquí el 161. Ahora lo que necesitamos es que estos dos se puedan comunicar. Entonces, voy a agregarle un punto mesh al ruteador cliente. Entonces, solo hago igual. Voy a la parte de Network Wireless y aquí voy a agregar en esta misma tarjeta inalámbrica otra interfaz con el botón Add. Igual, la configuración general se queda como viene por default y en la parte de la configuración de la interfaz, le vamos a poner igual el modo 802.11s. Esto es muy importante que esté en el mismo modo que el otro punto mesh que ya previamente configuramos. Configuramos y se va a llamar igual. El identificador es mi-mesh. Guardamos. También está asociado a la misma LAN que ya previamente configuramos. Entonces, le ponemos guardar. Y entonces ya tenemos terminada nuestra configuración. Tenemos el punto de acceso y también tenemos el punto mesh. Aquí, para que se guarden los cambios completamente, ponemos Save and Apply para guardar y aplicar todos los cambios. Y si está todo bien, aquí van a ver ustedes la intensidad de la señal que están detectando las interfaces de red que creamos. Ahora, vamos a verificar si efectivamente ya los ruteadores se pueden ver en esta red mesh que acabamos de configurar. Entonces, aquí abajo, en las estaciones asociadas, aparte del dispositivo que ya teníamos, que estaba conectado a mi red, ya tenemos otro que dice Mesh Point o punto mesh. Quiere decir que de alguna manera ya encontró un dispositivo y ya está conectado en mesh. Vamos a verificar el punto mesh creado en el router mesh. Recuerden, ahorita estábamos terminando de la configuración del router cliente. Y nos vamos otra vez a la computadora donde estábamos haciendo la configuración de este dispositivo. O también podemos usar el navegador para entrar a esta dirección y ver que ya están en red. Ya se podría hacer eso. Y bueno, entonces este es el ruteador maestro y tiene aquí ya su punto de acceso, pero ya también tiene su punto de red mesh. Y aquí, por ejemplo, sí podemos ver las direcciones. Aquí dice que un punto de mesh es la dirección 192.168.1.1, que efectivamente es el router cliente que acabamos de configurar. Y bueno, aparte tiene asociado pues un dispositivo en su red. Entonces, la configuración al final es esta. Tenemos dos ruteadores que tienen asignados dispositivos finales, en este caso una computadora y aquí un celular. Y aparte estos dos se pueden comunicar mediante la red mesh. Es importante señalar que en la red mesh únicamente se pueden conectar ruteadores previamente configurados como lo vimos. Entonces, digamos que este dispositivo o la computadora no podrían comunicarse mediante este enlace, sino únicamente los ruteadores. Pero aún así, como vimos, el único que da direcciones IP es el ruteador maestro y aún así, este obtuvo su dirección IP gracias a la comunicación que tienen en mesh. ¿Cómo puedo saber ahora que este dispositivo que tengo hasta acá, que es una computadora, podría compartir información, algún archivo o enviar un mensaje de texto a este de acá? Bueno, realmente lo que tenemos que hacer es utilizar una herramienta que se llama Comando Pink, que ya habíamos utilizado en otra presentación. Y lo que hacemos es enviar la información o unos paquetitos de datos de un dispositivo a otro. En este caso vamos a empezar con del teléfono móvil a la computadora. Entonces, el teléfono móvil tiene la dirección 192.168.1.169 y se va a comunicar a esta misma que tiene el número 200. Entonces, en el teléfono móvil podemos abrir una terminal de línea de comando y podemos teclear Comando If Config. Ese comando nos va a dar la dirección IP del dispositivo, en este caso, como les mencionaba, que la había puesto más en grande en la otra diapositiva, 192.168.1.169. Y vamos a hacer un ping a la dirección 200. Entonces, aquí ya ustedes pueden ver que está contestando los mensajes. Y bueno, ya estos mensajes nos indican que sí hay una comunicación entre estos dispositivos. Y hacemos lo mismo del otro lado de la PC al teléfono móvil. Y bueno, la PC tiene la dirección 200 y el teléfono móvil tiene la 169. Entonces, hacemos un ping a la 192.168.1.169. Y bueno, esto, reitero, es una prueba que se puede hacer utilizando alguna interfaz de línea de comando que tenga tanto el teléfono celular o la computadora o los dispositivos que hayan conectado a los puntos de acceso. Y por eso, pues, es importante que los dispositivos estén en diferentes redes para hacer la prueba, ¿no? Para verificar que sí se están comunicando gracias a la red mesh. En esta presentación se mostró la configuración de puntos de acceso en un ruteador maestro y un ruteador cliente. La configuración de un punto mesh en un ruteador maestro y en un ruteador cliente para que se comuniquen. Y una prueba de conectividad entre dispositivos conectados a la red mesh, que lo hicimos con el comando ping. Ahorita no hicimos la demostración en vivo, pero toda la documentación ustedes la pueden encontrar en comunitaria.is.wam. Hay un sitio en donde tenemos toda la información de Mozzinetti, la documentación y también la guía completa de cómo hacer esta configuración la podemos tener aquí en Más Información, Documentación y Videos. Y en la parte de acá abajo está todo lo relacionado con la red mesh que les acabo de mostrar. Aquí está la guía de configuración y aquí está el montaje de lo que les acabo de explicar de la red mesh. Bueno, eso sería todo por mi parte. Y si hay preguntas. Gracias, Magali. En lo que vienen las preguntas, no sé si pudieras regresar a la diapositiva 42, me parece, donde se muestra la red. Bueno, en los enlaces que acabas de configurar. Aquí me gustaría resaltar algunos puntos que son muy importantes. Primero, que deben seguir todos los módulos que se estaban proponiendo en las sesiones anteriores. Uno de los primeros módulos es que cada uno de ustedes forme los dispositivos que va a poner en Mesh o en red mallada. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es cargar OpenWRT en cada uno de los dispositivos. Aquí hay dos ejemplos para ello. Eso va a ser con una, en este caso es una Raspberry Pi, que se vio en uno de los módulos. Si tienen duda, por favor vean los videos o los manuales que se refieren a lo que sería la instalación de OpenWRT en una Raspberry. Esa Raspberry lleva un adaptador de red Wi-Fi, el cual se configura para ese OpenWRT. Entonces, ahí tenemos primero un ruteador formado con la Raspberry Pi y con su antena para poder transmitir. Lo que les mostró Magali fue el poder crear ese ruteador, acoplarlo para que funcione en un modelo mallado o mesh. Ese modelo mallado o mesh lo que tiene que atender es precisamente que sea un ruteador maestro porque es el que va a coordinar las direcciones que van a tener los demás ruteadores en nuestra red mesh. Además de esto, necesitan otros ruteadores. Aquí el ejemplo es solo con dos ruteadores en esta imagen, pero en realidad tienen que instalar varios dispositivos ruteadores. Aquí en el otro ejemplo que está señalando ahí Magali es el ruteador cliente de la malla, que quiere decir que va a conectarse al ruteador maestro para adquirir su dirección IP. Para este caso es la 192.168.1.1. Ahora, este ruteador pues es uno comercial. También lo vimos en uno de los temas, cómo flashear un ruteador para primero instalarle el OpenWRT, que es software libre, para que funcione como un ruteador. Ya que tenemos esos dos ruteadores, podemos repetir ese procedimiento para otro ruteador más o tal vez utilizando una computadora que también necesita un adaptador de red Wi-Fi inalámbrico y así ir formando todos los nodos que componen nuestra red mallada. Ya que tengo la red mallada completa de ruteadores, a eso le vamos a sacar el beneficio de al estar en malla, todos los paquetes que fluyan ahí van a seguir lo que se conoce como protocolos de encaminamiento o ruteo. Esos protocolos de encaminamiento o ruteo van a buscar rutas dentro de la red para optimizar la transmisión. Si nosotros montamos este procedimiento sin hacerlo mesh, sí va a funcionar, pero no va a ser óptimo, porque los protocolos de ruteo no estarán adaptados para ser mesh. Entonces, esa es una de las cosas que son muy importantes cuando se tiene un sistema en malla. Ahora, lo que también les explicó Magali es que una vez que ya tengo mi red mesh de ruteadores, en este ejemplo son dos, el ruteador maestro y el ruteador cliente, pero puede haber varios clientes. Que va a suceder después, que esos ruteadores van a poder atender los paquetes que lleguen de los distintos dispositivos. En el ejemplo de esta lámina están una computadora que es la 192.168.1.200 como una computadora que se conecta a un access point mesh, que es el ruteador maestro. Pero, ¿qué podría suceder? ¿Que se conecten varias computadoras a ese ruteador? Sí, pueden conectar varias computadoras a ese ruteador que está ahí en el ejemplo. Y además, pueden agregar al otro ruteador más dispositivos. Siempre y cuando estén conectados esos ruteadores entre sí, entonces van a poder comunicarse entre ellos. Si los ruteadores maestro que termina en punto 2 con el ruteador que termina en punto 1 están conectados, entonces todos los dispositivos que se conecten a esos ruteadores estarán y formarán parte de los nodos y dispositivos de la red mesh. Entonces, así es como se forma la intranet. La intranet va a ser finalmente un conjunto de dispositivos conectados a estos dispositivos que están funcionando como ruteadores mesh. Y que ahí mismo uno de esos dispositivos, por ejemplo, una computadora que está ahí, puede servir como un servidor. ¿Qué quiere decir este servidor? Que esa computadora va a tener servicios que pueden ser correos electrónicos, pueden ser administradores de video, pueden contener también una Wikipedia, puede contener información en general de una red social, tipo las que conocen comúnmente. Entonces, esos servidores van a estar conectados en una red que es una intranet que tiene un formato mallado o un formato mesh. Y eso va a permitir que ustedes puedan intercambiar información, que puedan hacer chats, que puedan tener la aplicación que vimos anteriormente de criptografía, donde pueden mandar un mensaje desde la computadora que está conectada al ruteador punto 2, con una computadora conectada al ruteador punto 1. Y eso permite el flujo de la información a través de la mesh. Ahora, existen distintos protocolos de interconexión, de encaminamiento o ruteo. Eso se ve en la teoría, pero aquí al ser un taller, lo que nos interesa es que ustedes tengan los elementos básicos para poder formar su red mesh y poder tenerla en operación con distintos dispositivos. Así es como formarían en realidad en cada una de sus comunidades la red intranet. Ahora, la pregunta podría ser, ¿puedo conectar esta red intranet al internet? Sí, sí se puede. Se tendrían que hacer otros pasos para poder generar la puerta de salida o el gateway hacia el internet. Sin embargo, hasta aquí vamos a dejar la presentación y esperemos que se hayan sido lo suficientemente claros para que entiendan todo el procedimiento desde la creación de los primeros nodos, cómo ya configuro mis primeros ruteadores y luego ya los coloco en una red mallada o red mesh. Ahora sí, vamos a pasar para algunas preguntas. Dice Rosa Toral, ¿no se pueden utilizar uno solo de los puntos de acceso? Me refiero a que sí es necesario que sean dos puntos diferentes. Magali, no sé si. Sí, la idea de hacer dos puntos de acceso es para que de manera independiente cada ruteador pueda atender dispositivos. Aquí en el ejemplo, estos ruteadores pueden estar muy lejanos, ¿no? Entonces déjenme les pongo otra vez la presentación. Entonces, aquí está el diagrama. Quería poner este. Por ejemplo, se hacen dos, o sea, puede ser uno, pero por ejemplo, si nada más ponemos un punto de acceso aquí, todos los dispositivos que lo alcancen a detectar se pueden conectar. Pero si tienes dispositivos más lejos, pues lo más conveniente sería tener otro ruteador que también pueda tener un punto de acceso para que se conecten. En otro taller más adelante van a decirles igual cómo podemos hacer que este ruteador tenga mayor potencia para que llegue más lejos y se conecten más dispositivos. Pero en este ejemplo lo que quisimos poner es la configuración de dos puntos de acceso para que si había dispositivos ya conectados de este lado, se pudieran conectar con los de acá. Entonces, la idea es que generalmente así pasa, de que está ya un módulo ruteador atendiendo ya dispositivos y ya está anunciando su propio punto de acceso. Y la idea de que, pues, si ya están ahí, se puedan comunicar con los que están en otro lugar siendo atendidos por otro ruteador. Esa es como la idea de tener dos puntos de acceso. Bien, Rosa Toral pregunta, ¿se pueden conectar más routers? Bueno, ya explicamos que sí. De hecho, para que se forme la intranet, pues tendrían que conectar varios dispositivos funcionando como ruteadores. Esos routers van a estar distribuidos en los lugares que ustedes crean más convenientes. Lo importante es que la potencia que transmite cada uno de sus routers le llegue al otro. Ese va a ser el alcance. Más o menos viene a colación con la pregunta que dice, Joel, ¿cuál es el alcance de servicio de los routers en la red mesh? Bueno, esto depende de la potencia de cada uno de los routers. Tiene que ser bidireccional. ¿Qué quiere decir esto? Que la potencia que tiene el routador que termina en punto uno debe llegarle al que termina en punto dos y viceversa. La potencia que transmite y recibe el dispositivo punto dos debe llegarle al del punto uno. Bueno, esto es para que se tenga la cobertura y el alcance de los dos dispositivos. Entonces, así es como se va haciendo cada vez más extensa nuestra red mallada. ¿Cómo lo vamos a ir logrando? Bueno, se va a ir colocando, se tiene que ir colocando cada uno de esos routers en posiciones estratégicas para que las potencias de ambos sean recibidas y transmitidas. Ya que tenemos esa configuración, entonces sí ya los dispositivos. Entonces, los alcances, la respuesta del alcance va a depender de la potencia. Como bien dijo Magali, vamos a ver en los siguientes temas el cómo mejorar la antena. Por ejemplo, en el caso del punto dos, ahí se ve una antena que se llama unidireccional. La vamos a sustituir por una antena que tiene más alcance directivo hacia el punto uno, por ejemplo, hacia el routador que está del otro lado. Entonces, eso va a facilitar que llegue la potencia a ese lugar. Esto gracias a la ganancia de la antena. Pero, además, estamos proponiendo que se utilicen amplificadores de potencia para la transmisión y amplificadores de recepción que se conocen en inglés como low noise amplifiers, amplificadores de bajo ruido. Entonces, es una combinación de amplificadores de potencia con amplificadores de recepción los que nos van a permitir tener esa interconexión entre ambos ruteadores. Esto es muy importante porque es la forma en la que pueden hacer más extensa su red. Entonces, eso es una característica del alcance, que sí requieren que cada uno de los dispositivos ruteadores tenga un buen alcance de potencia. Existen dos variantes para la conexión de la mesh. En algunas intranets que hemos visto en América Latina, utilizan una frecuencia que es de 5 GHz para esos enlaces entre los ruteadores. Nosotros estamos proponiendo utilizar la misma frecuencia de Wi-Fi en la banda de 2.4 GHz. Esto es banda libre, no se requiere licencia en la mayoría de los países del mundo inclusive, y permite que se pueda extender la amplificación de la potencia que se transmite en esa banda de 2.4. Gracias a los tipos de modulación que se utiliza en el caso de Wi-Fi en la mayoría de las bases de Wi-Fi, ahí evitaría en cierta manera la interferencia que pudiéramos tener en la transmisión. Esto se tocará en el día de mañana en algunos de los temas. Ok, Ingrid Selene García Montiel nos pregunta, si se configura otro router, ¿se debe configurar como router maestro o como cliente? Magali, ¿quieres contestar? Sí, aquí la configuración que tenemos, básicamente la diferencia del ruteador maestro, es que es el encargado de asignar las direcciones IP a todos los que se unan a la red. En este caso, la única que dejamos como estática es este que era su cliente. Pero, pues contestando a la pregunta, ¿podrías dejar un solo ruteador maestro y que se encargue este de asignar las direcciones? O, si quisieras tener otro dispositivo que en caso de que este no pueda, por alguna razón, asignar las direcciones y que hubiera otro, ¿no? Como de respaldo, sí se puede hacer. Lo único que hay que cuidar es el rango de direcciones que pueden asignar. Entonces, me voy a regresar un poquito en la presentación, en la parte en donde configuramos el DHCP. Ahí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, está deshabilitado. Entonces, vamos a ir a la parte donde sí lo habilité. Esto, eso lo hago cuando estoy configurando la LAN. Le digo que sí puede dar direcciones IP o no. Entonces, es en esta sección. Entonces, yo le digo que sí le dé esta capacidad de entregar direcciones y le puedo decir desde en dónde comienza hasta dónde termina. Si tenemos un solo ruteador maestro, tú puedes poner aquí, en este caso estamos utilizando nada más el último número para nombrar a todos los dispositivos que se agreguen. Podemos tener hasta 255 números diferentes. Tú le puedes decir en qué rango quieres que entregue las direcciones. Pero si vas a poner varios ruteadores maestros, entonces uno tendría que tener un segmento, otro, por ejemplo, del 100 al 150, que le toque a un ruteador maestro. Y del 150 al 200, que le toque a otro. Esto es importante para que dentro de la red no haya direcciones IP duplicadas, porque eso causaría ahí un conflicto de comunicación. Eso sería como lo único que se tendría que cuidar en caso de que alguien decidiera tener varios ruteadores maestros. No sé si usted ha agregado otra cosa. No, está correcto. Como lo explicaste, creo que es bastante claro. De todas maneras, los invitamos a que vean en el canal de Wami Stream en YouTube. Vamos a subir todos los videos de todos los talleres que vayan siguiendo cada uno de los temas para que vayan siguiendo de forma sistemática y organizada los módulos que les van a permitir tener ya su red mallada. Quizás las comunidades que ya tengan una intranet, bueno, ya han utilizado otros métodos. Esta es una forma que pueden emplear para conectarse. Existen otras, pero la que recomendamos es esta, porque está basada en software que no es propietario, que es libre y que permite poder hacer nuevos desarrollos. Asimismo, también les recomendamos que visiten la página de comunitaria.is.wan.mx. Como les indicó Magali, pueden ir a la parte de Mozineti y de ahí en Mozineti pueden ir a la parte de documentación. Ahí tenemos manuales que estamos seguros que les pueden servir para ir paso a paso montando la red. Asimismo, también los videos y las presentaciones de los temas del taller los iremos subiendo en esa página para que puedan consultarlos continuamente y puedan formar su red. También tenemos un video que muestra el montaje de la red Mesh. Es similar a lo que se presentó en el taller, pero les puede dar otra perspectiva de cómo montar su mesh y cómo irla armando a partir de dispositivos que puedan tener a la mano, como son una computadora, una Raspberry, que puedan conseguir unas tarjetas o adaptadores de Wi-Fi con el acoplamiento de antenas que veremos mañana que se montarán con materiales caseros. Las hemos diseñado a propósito para ese fin. También estará nuestro invitado, el profesor Alfredo Tirado, que nos ha auxiliado también en todo lo que es el diseño de estas antenas. Entonces, bueno, con esto terminaríamos la transmisión del día de hoy. En caso de que quieran volver a ver la información, vayan a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias y terminamos.